Bueno, es que me agradezco aquí por el videojuecho, aquí seguimos en... ...que era la comienza de Gore-Tex y... bueno, pues... ...después de un tiempo que me he tomado para... ...bueno... ...bueno, no he grabado en un tiempo, vale... ...bueno, pues vamos a hacer las ericas que me faltan por hacer... ...que son estas tres, que ya no me acuerdo ni... ...ni de cómo van... ...la verdad... ...pero bueno... ...sabes que con conseguir Zafir me vale... ...así que yo voy a ir a por el Zafir... ...porque... ...no me veo yo como yendo a por el oro en todo... ...menos en esta fase, esta es la fase que... ...que... ...me hice una partida de 106%... ...aparte, ¿no? ...y... ...esta fase es como... ...es que estás como una bola, tío... ...entonces es la peor fase que te puede tocar... ...bueno, tenemos que ir por aquí... ...con suerte caer ahí y darle a la caja... ...normalmente no te caes de lado, pero... ...vale, así... ...hacer eso, coger estas... ...si coges todas las cajas y no te caes en ningún sitio... ...normalmente no te pasa nada, ¿vale? ...esa caja no es imprescindible ya que... ...son dos segundos que puedes perder volviendo hacia atrás... ...así que no pasa nada... ...nos pegamos con la pared... ...en cuanto nos pegamos con la pared... ...bajamos... ...básicamente... ...es como coger esa caja... ...esa caja no sirve para nada... ...vamos a ver que hayas cogido todas hacia el camino... ...entonces en ese caso sí que sirve, pero... ...bueno, esta fase es difícil porque te puedes caer en cualquier sitio... ...pero no es nada de... ...no es exactamente que te puedas morir en cualquier sitio... ...sino que... ...pues que es muy jodido porque el movimiento es raro, ¿no? ...como podéis ver... ...pero bueno... ...nos llevamos por aquí arriba... ...porque no hay cajas por ahí, o sea... ...igualmente puedes pensar que vas muy bien en la fase... ...aquí no... ...nunca os caigáis, nunca... ...porque os caéis... ...o sea... ...metéis un ostión... ...bastante... ...tremegundo... ...vale, aquí hay que caer aquí... ...esperar aquí... ...no me acuerdo de todo, así que... ...ah no, que no hay que esperar, coño... ...me pasó lo mismo... ...cuando estuve practicando, joder... ...además varía veces seguidas... ...pensaba que había que esperar y no hay que esperar... ...eso es perder cinco segundos, así... ...o más... ...porque yo he esperado más de cinco segundos... ...vale, aquí... ...tenemos que irnos... ...creo que era aquí... ...creo... ...o sea... ...yo estoy yendo... ...a ciegas... ...mucho además... ...porque no me acuerdo de la fase... ...vale... 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 ...y llego al final y me muero... ...que perfecto... ...en fin... ...súper fail... ...es que es lo peor que os puede pasar... ...en serio, eh... ...bueno, si conseguís darle esa caja... ...como he hecho yo ahora mismo... ...ahora de dos segundos... ...en verdad sí que ganáis algo de tiempo... ...unas milésimas... ...si no ganáis tanto... ...pero bueno, eso es solamente si queréis optimizar el... ...el tiempo, ¿no? ...y poner... ...hacer un platino... ...súper... ...pero... ...yo nunca... ...he ido a por el platino... ...a esta fase... ...o sea... ...hay que saber mucho... ...de movimiento y tal... ...se puede, eh... ...se puede, o sea... ...es posible... ...en todas las próximas del juego... ...es posible... ...conseguir platinos en estas... ...en todas las fases... ...el problema es... ...pues... ...el movimiento y la práctica... ...normalmente es una puta mierda todo... ...pero bueno... ...vamos a ver... ...ah... ...tengo que esperar aquí... ...eso me encanta... ...tengo que esperar para estar aquí para subir... ...o sea... ...pero bueno... ...por lo menos... ...me acuerdo ahora... ...que no tengo que esperar ahí... ...nunca os quedéis en el otro lado... ...porque os perdéis un poco de tiempo... ...vale... ...y tengo que ir aquí... ...con eso no os perdéis una caja de tres segundos... ...pero... ...pero... ...pero yo no creo que sea... ...tan... ...tan... ...tan sumamente importante... ...no... ...estas... ...estas de aquí sí... ...estas de aquí sí... ...venga tío... ...no tío... ...no hagas eso nunca... ...vale... ...vale... ...no os podéis caer aquí... ...en cualquier momento... ...os sabía... ...os podéis caer aquí... ...no... ...zafiro... ...perfecto... ...vale... ...ah... ...he visto tiempos muy buenos... ...o sea... ...os lo puedo asegurar... ...que he visto tiempos muy buenos... ...en esta fase... ...y... ...es impresionante... ...verá un... ...verá una persona... ...que está especializada en estas cosas... me refiero a gente normal pero que le meten muchas horas a estas cosas yo prometí un 106% yo no prometí 2 oros me puso un reto pero es que es mucho es más no tengo tanto tiempo para jugar como creía bueno en verdad no es que me serviría estar jugando en fin vamos a hacer esta fase de cañón de las bolas de fuego no me acuerdo pero que yo recuerde si es que no me acordaba de esto entonces lo que vamos a hacer va a ser puta madre que te parió a ver esto como era vale es que no me acordaba acabo en tu madre joder macho eh esta es bastante bastante cumpliradilla eh eso os lo aviso por si me habéis fallado me costó muchísimo en su momento conseguir aquí una una relica conseguir un facilo es más no tenéis por qué subiros así podéis en algunos momentos hacer pues un slide y un doble salto o algo y eso es lo que me pasó durante muchos intentos ahora voy a demostrar como es lo que he dicho lo que se puede hacer unos 6 y 2 saltos si me sale bien vamos si me salen bien veréis que es bastante bueno tu puta madre no sé por qué he ido así tío ahora tenéis que pensar que pues nada no la cojo y ya está supongamos que no me sirve para nada esa caja aunque así pero haciéndolo bien bueno en fin cago en tu puta madre ya joder tío ¿por qué no has disparado? es que no tiene sentido y claro contra más aguantéis el slice en algunos momentos pues viene muy bien de esa forma ganáis algo de tiempo ya que esto es muy lento así que ahora lo que voy a hacer va a ser no me voy a hacer el podéis hacerlo así esa es la cosa esa es una de las formas hay más formas pero aquí yo espero porque me parece mucho mejor de hacerlo a lo rápido y meterme una opción yepa yepa si si vale ya me acuerdo por qué me costó tanto esta fase por esta parte del robot me costó un montón es más estoy yendo fatal o sea el tiempo ahora mismo es fatal fatal lo que se dice fatal fatal si os cogen las cajas el fuego no cuentan entonces os recomiendo que si vais a por buenos tiempos que os sepáis donde están las cajas yo no lo sé por supuesto ¿pa' qué? ¿no? esas creo que son cajas de tiempo si cogéis la caja que las hace aparecer está fatal este tiempo es fatal o sea son 2.20 creo el zafiro algo así o 2.10 no me hagan mucho caso pero esto es algo dos minutos algo vale vale aquí hay que tener cuidado va 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 bueno tengo zafiro lo siento pero es que me llevo mucha práctica y en verdad pues yo me aprendí las cajas y conseguí claro conseguí un oro en esta fase y en la otra me quedé con el zafiro en la de locura medieval bueno pues es que me faltan esto me faltan 3 reliques y y ya esta fue un poco más complicadilla que la otra que os acordáis que esta al principio esta fase al principio es ir hacia atrás o sea vais a ir corriendo con la cámara como si te estuvieran persiguiendo pero sin que te persigan al principio entonces no ves nada y te comes todos los obstáculos que hay que es lo que más me joda a mi entonces yo os recomiendo que también pues si coño si tenéis tiempo y lo queréis hacer bien si queréis si queréis que os salgan bien los tiempos y que nos y que nos fastidien demasiado los objetos e iros a otra fase y coger dos acus porque en este juego las las reliques las podéis podéis entrar las reliques con acus no como en otro bueno en el no como en el no como en el 3 no en el 3 no dejan bueno en grafón de incrustos te quitan te quitan el acu vale si entras con acus y bueno aquí tal que así vale que me dices tío puto asco me cago en tu madre tío es que es imposible o sea joder joder vale venga ya venga ya venga tío deja ya deja ya de hacer eso me no gusta nada me cago en dios que me dices tío ala voy a hacer otra estrategia porque es que macho por cierto a los tíos estos con saltarlos vale a esos tíos saltarlos siempre tu puta madre porque no has saltado joder estoy dejando muchas cajas porque en vez de ir a por cajas es o sea esos tíos son caros intentéis pues matarlos así porque además es que perdéis tiempo los tíos os intentan empujar y ahora tenemos ahí ahí mismo os quedáis con su cara básicamente es decir hijos de cuidado donde donde empecéis a saltar que os podéis matar vosotros mismos tu madre porque no le he prestado al cuadrado la madre que lo parió no le he prestado que que me dices tío pero es que no he hecho nada o sea ni siquiera me estaba moviendo y me he caído tío 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 Y ya está. Esa es otra. No hace falta que hagáis un slide cuando estéis yendo por debajo de cosas de estas. Solamente si queréis ir bastante más deprisa o saltar, ¿vale? En ese caso sí. Y ya está. A lo mejor parte de la fase sin duda. Bueno, otro zafilo. Y bueno, hace tiempo que no juego, así que... De todas formas lo voy a hacer, pero... Hace tiempo que no juego, pero podemos hacerlo. Vamos. De nuevo al boss. Y bueno, pues... No sé si en este punto habréis empezado a ver series nuevas, pero... Sí, en verdad ya estoy preparando series para después de este juego. Y para mientras, ¿no? Para mientras lo estoy haciendo, a lo mejor sí que ya habréis visto algún... Algún vídeo. Vale, sí que se puede con el círculo. Yo pensaba que... Ah, vale. Ya le he pegado. Sería muy bueno poder pasar ahí. A ver, ahora es... Es que no me acuerdo de los... De los momentos, no de la fase. ¿Cómo van exactamente? No sé si van bolas... Hielo, no sé qué. No sé, pero me acaba de caer una bola en la cabeza. Va, joder. Lo que no entiendo es que no me pueda ayudar a Aku. ¿Por qué? A ver. Lo que digo es esa lluvia de meteoritos. Lo demás, no. Lo demás es... Pura mierda. O sea, lo demás es que puedes esquivar muy fácil. O sea... Hay unas que es eléctrica y te pones aquí y ya lo esquivas. Esta, pues bueno, tienes que mirar... Dónde va a caer, bro. Esta, como no sabes dónde van a caer las bolas... Bueno, en verdad... Lo puedes saber. Pero... Los juegos que son cuatro golpes en vez de tres. Entonces, bueno... Estás acostumbrado a que en todos los juegos haya tres golpes. Y aquí son cuatro. Yo no me parece que empieza con estas. Sí. ¿Veis? ¿Os quedáis aquí? Y eso ni... Ni os tenéis que inmutar. Por nada. Y me acaba de matar. ¡Qué perfecto, tío! O sea... ¡Joder! Va. Va. ¿Qué estás haciendo ahora ya que... Ven aquí y a salvarme. Caprón. Caprón. ¡Gracias! Vale, ahora viene otra vez este ¿Cómo lo he acertado, tío? Y cuidado con moveros muy rápido hacia el sitio donde esté Crunch Porque podéis morir y lo digo... Porque me ha pasado, ¿vale? Vale, ahora va el tercer golpe Empezamos con eso No, 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 este es el cuarto golpe ya Vale, ahora va eso Lo sabía Ahora salta ahí Y ahora va a saltar al de los meteoritos ¡No! ¡Uh! Pues bueno Y esto ha sido la pelea Y bueno, pues voy a subir el volumen para que veáis el volumen y ya está Voy a quitar el volumen para que se vea la escena y bueno, pues eso Es que no puedo ganar nunca ¿Qué quieres de mí, cretido? No, Uca, Uca, puedo explicarlo ¡Es demasiado tarde para eso! Creo que no deberías haber hecho eso ¡Oh, no! ¿Dónde estoy? Un momento Ese dichoso científico ya no me controla ¿Dónde está ese idiota? Ahora no hay tiempo para eso, Crunch ¡Peligro! Sobrecarga en la estación espacial maléfica ¡Sálvese quien pueda! Creo que tu pistola de energía ha provocado una pequeña reacción en cadena Sería mejor que nos fuéramos de aquí ¡Es todo culpa tuya! Si no hubieras escurrido el bulto, nada de esto hubiera pasado Esto no tiene buena pinta ¿Alguien necesita que lo lleven? Crash, Coco, Akuaku, gracias a todos Si no fuera por vosotros, todavía estaría en manos del Dr. Cortex Gracias por creer en mí, chicos De nada, Crunch Oye, ¿crees que no volveremos a ver al Dr. Cortex de Aukauka? Me gustaría creeros, niños Pero... Lo dudo mucho ¡Torpes! ¡Inútiles! ¡Mentecatos! ¡Hemos aterrizado en mitad de ningún sitio! ¡No! ¡Espera! ¡Puedo explicarlo! ¡Ah! ¡Me vengaré! ¡Crash Bandicoot! ¡Ya lo verás! Y bueno, si podéis ver que está en el iceberg Como sabéis El Twin Sanity El principio del Twin Sanity Cuando Pones el juego Antes de empezar a jugar Pone tres años después Y aparece Cortex Creo En un iceberg Y ese es el El porqué Porque está ahí Cortex Créditos sin música Porque somos muy guays Mola muchísimo que esté el tío bailando Pero como son créditos sin música Y no tienen nada de especial Pues los voy a quitar, lo siento Ah, bueno Habrá empezado la música Pues que te jodan Son unos créditos muy sosos Lo siento Y bueno, pues lo que quiero enseñar es Bueno, pues que he hecho el 106% Y bueno, pues espero que os haya gustado la La guía de este juego La verdad es que no me he No me he explayado tanto, ¿no? Podría haber Podría haber hecho más Podría haber hecho más en algunas fases, ¿no? Haber hecho, pues, más en la reliquia Y más Haber explicado un poco más, ¿no? Pues movimiento y tal Pero bueno, pues Como podéis ver Aquí estamos Tengo 106% Voy a guardar Aquí Como podéis ver Tengo dos Tengo dos partidas, ¿vale? Le está costando guardar Porque la Play Este disco es fatal O sea Os lo juro Que he tenido suerte De poder grabar la serie Y no creo que vaya a hacer Nada con este juego Nada más Porque, bueno No tiene nada de especial Más que, bueno Pues el 106% Que lo hicieron bastante mal Porque Con Zafiro se puede conseguir Porque a mí A mí me viene bastante bien ¿Veis que no hay música? Eso es porque el disco No está leyendo bien Pero bueno Vamos a ver Tengo los cristales Tengo aquí los 6 poderes Tenemos las 46 gemas Y las 30 reliquias Y el 106% Por lo que Bueno, pues Como podéis ver Todas las Todas las reliquias Y Como no Pues en la zona secreta Todas las reliquias Y esto solamente lo hago Pues para Para que sepáis Que es así O sea Y bueno Nada más que decir Espero que os haya gustado Ya subí Twinsanity Antes que este juego ¿Vale? Porque Es un juego Que me gustó más No es un juego No es que este No me haya gustado Es que bueno Me decepciono un poco Saber cómo era el juego Pero A mí sí está bastante bien Está Bueno Normalillo ¿No? Y bueno Pues eso Espero que os haya gustado La serie Y nos vemos en En otro juego Adiós Adiós